Buenos días, mis chiquis. Me alegra saludarlos de nuevo y que estén participando de la clase Aprendiendo en Casa con la propia Vivi. Ha llegado el momento de saludarnos, así que hoy cantaremos la canción Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Pero no responderemos muy bien, sino que nuestro dedo pulgar indicará que es muy bien. Ya lo hemos hecho antes en el salón de clase y yo sé que van a estar muy concentrados. Muy bien, cantemos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy... Es este un saludo de amistad que... Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy... ¡Excelente! Yo sé que hoy de casa me hicieron súper... Muy bien, ha llegado el momento de los cantos y quiero aprovechar en esta mañana para dar un saludito especial a Benjamín. Hola Benjamín, me alegra que estés participando desde casa de las actividades. Y también quiero saludar a Valery. Valery, un abracito de oso para ustedes. Y en este momento vamos a aprender una canción. A ustedes les gusta aprender canciones, ¿verdad? y las aprende muy fácil. La de hoy se llama Con Cristo en la familia, ¡Qué hogar feliz! Para ello, he traído estas imágenes. Miren, un Jesús, un papá, una mamá, un hermanito y una hermanita bebé. Así que en este momento vamos a estar atentos para aprender la canción. Escuchemos. Con Cristo en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Con papi en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mami en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Con mami en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana en la familia, ¡Qué hogar feliz! ¡Sí! ¡Qué hogar feliz! Bueno, ¿Y qué tal les pareció la canción? Muy linda, ¿verdad? Espero que no la aprendamos. Ahora ha llegado el momento de limpiar nuestras manos. Por aquí tengo el antibacterial. Recordemos que por estos días debemos limpiar muy bien nuestras manos, ¿verdad? Seguir todas las recomendaciones que hasta el momento nos han dado. Muy bien, frotamos todos nuestros deditos. Y quedan nuestras manos limpias. Ahora vamos a mirar qué materiales necesitamos para la clase de hoy. Y aquí está mi caja, la del perrito Chuchu. Y vamos a ver qué materiales trajo la profe Vivi hoy. Necesitamos una hoja. Necesitamos también colbón. Tijera. Papelitos de colores. Necesitamos nuestra cartuchera. Y ustedes ya saben qué tenemos en ella, ¿verdad? Tenemos lápiz. Muy bien. Borrador. ¿Qué más tenemos allí? Sacapunta. Y colores. ¡Excelente! Estos son los materiales que necesitamos para nuestra clase de hoy. Así que en este momento los invito para que tomemos una de las hojitas para seguir con nuestra cadeneta. Vamos a tomar una de las hojitas y en ella vamos a escribir el motivo de la oración de hoy. Vamos a escribir en ella mamá y papá. Pedimos la ayuda de un adulto para escribir mamá y papá. Les voy a mostrar para que ustedes también lo escriban en casa. Mamá y papá. Seguiremos entonces con nuestra cadeneta. Vamos a tomar el polvo. Y vamos a pegar la hojita de hoy. Aquí está. Ya nuestra cadeneta tiene tres motivos de oración. El primero fue por los abuelos. Luego oramos por los médicos. Y hoy vamos a pedirle a papito Dios por nuestra mamá y por nuestro papá. Así que ha llegado el momento de orar. Manitos al frente, arriba, a los lados, abajo y atrás. Saco mis manitos, las pongo a bailar. Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. La una se sale y la otra la sigue y juntas se forman para orar. Querido Dios, en esta mañana te agradecemos porque nos has dado una familia que nos ama y nos cuida. Bendice a papá, bendice a mamá, cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y luego de nuestra oración, quiero contarles algo especial. Hoy vamos a iniciar nuestro proyecto de segundo periodo, que es sobre la familia. Sí, por eso traje estas lindas láminas, donde estaba Jesús, papá, mamá, hermano y hermana. Porque nuestro tema es qué linda es mi familia. Y para eso, hoy he traído un cuento muy especial. Quiero que presten atención y que lo escuchen. Así que, veamos de qué se trata. Y el cuento de hoy se titula, Choco encuentra una mamá. Lo escribió la autora japonesa Keiko Kasa. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría serlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, dijo, Usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa. Pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, exclamó, Usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino. Pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora morsa. Señora morsa, exclamó, Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? ¡Mira! Gruñó la señora morsa. Mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesito una mamá! La señora oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Y después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? ¡Ay! ¡Estoy seguro de que ella me abrazaría! Dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora oso y lo abrazó con mucha fuerza. ¡Sí! ¡Y estoy seguro de que también me besaría! Dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora oso y alzándolo le di un beso muy largo. ¡Sí! Y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¿Así? Preguntó la señora oso y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco. ¿Choco? Tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla. Además, no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se veía muy graciosa. ¿Bueno? Dijo la señora oso. Mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Ipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y zapatico roto, mañana te cuento otro. Bueno amigos, ¿y qué tal les pareció el cuento? Muy lindo, ¿verdad? Ahora veremos cuánto aprendimos. Y quiero hacerles unas preguntas. Desde casita podrán responder. Primera pregunta. ¿Cómo se sentía Choco al principio del cuento? ¿Por qué? Pregunta número 2. ¿Cómo se sintió Choco al final del cuento? ¿Por qué? Yo sé que ustedes prestaron mucha atención y que saben las respuestas. Pregunta número 3. ¿Por qué ahora la señora oso era la mamá de Choco? Pregunta número 4. ¿Qué cosas hicieron la señora oso y Choco juntos? Pregunta número 5. ¿Qué cosas compartes con tu mami? Menciona algunas. Muy bien. Estas eran las preguntas para la profe darse cuenta que ustedes estuvieron muy atentos al cuento de hoy. Y ahora ha llegado el momento de la tarea. Para ello vamos a sacar algunos materiales de los que les mostré al principio de la clase. Vamos a tomar nuestra hoja, que puede ser una hojita reciclada. Vamos a tomar la tijera y vamos a sacar dos colores que nos gusten mucho. Yo voy a sacar este color y voy a sacar este otro color. Ustedes pueden tomar los dos colores que prefieran. Muy bien. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja a la mitad. La tomamos así, de forma horizontal, acostadita. Y la doblamos a la mitad. Apoyamos en una superficie y doblamos. Muy bien. Luego, cuando abro mi hoja, allí se dan cuenta que se forma una línea, ¿verdad? Así que con la ayuda de papito mamita, vamos a tomar la tijera y vamos a recortar por esa línea. Muy bien. Muy bien. Ahora tengo dos hojitas en mi mano. Vamos a utilizar una de ellas. Y la otra la podemos guardar para otra actividad. Tomo mi cajita y voy a apoyar. ¿Qué vamos a hacer en esta hojita? Vamos a tomar los dos colores que hemos elegido y vamos a decorar esta hoja haciéndole una bonita margen de colores. Sí. Voy a hacer punto y línea. Y línea. ¿Qué seguiría? Punto. Muy bien. Y línea. ¿Qué seguiría? Y así voy decorando toda la hoja hasta completar la margen. Y miren, así quedó mi hoja decorada. Yo sé que ustedes escogieron colores muy bonitos para hacer la margen de su hoja. Ahora, en la parte de arriba vamos a escribir mamá. Muy bien. Así. Y nuestra tarea consiste en que con el lápiz vamos a dibujar en esta hoja a nuestra mamita. Vamos a dibujar a mamá. Y la vamos a colorear del color que más nos guste. Recuerden que así como Choco, tuvo una mamá muy especial que lo cuidaba. Yo sé que algunos de ustedes viven con su abuelita. Ella es quien los cuida, quien les da cariño, quien los alimenta, ¿verdad? Así que en ese dibujo pueden hacer a su abuelita, que es como su mamá, que los cuida y los ama mucho. Está muy fácil esa tarea, ¿verdad? Espero ver dibujos súper lindos de sus mamitas. Bueno, y eso es todo. Espero que la clase de hoy les haya gustado mucho. Y ya tendremos una próxima clase. Pero antes, quiero invitarlos a que visiten mi blog. Aquí abajo les va a aparecer la dirección. Es 123clickpormi.simplesite.com Allí los papitos pueden encontrar diversas actividades para que participen con los niños. Hay cantos, hay juegos, hay divertidas historias que podemos escuchar y de las cuales podemos aprender. También hay unos consejos prácticos para todas las mamás y los papás que estamos desde ahora en casa dándole esa educación a nuestros hijos, acompañándolos emocionalmente y también en el nivel académico. Así que pueden visitar el blog y al final dejar sus comentarios. Gracias, chao chao, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.